tener una mirada más amplia de todo el negocio y queremos transmitirle eso, con nuestros super expertos, tenemos personas en Santander que saben muchísimo y hoy tengo el honor de dar esta capacitación, la primera, con Luis de Marco, responsable de área técnica en Santander. Y me gustaría pasar, bueno, pero por supuesto ya han recibido todos los módulos y en la presentación de hoy tenemos también el repaso de cada uno de los módulos para que ustedes vayan organizando sus preguntas, sus temas, los participantes, cuál va a ser más interesante, cuál es el que ustedes necesitan reforzar, hacemos un viaje por todo el comercio exterior o por lo menos lo que nosotros consideramos y pensamos y acá les vamos a pedir su feedback en la encuesta que vamos a subir en un ratito en el chat y les pedimos por favor que la respondan. Yo sé que todo el mundo recibe encuestas de todo tipo y colores y de todos lados, pero para nosotros es muy importante entender si lo que nosotros recabamos y consideramos que era importante para este curso, a ustedes les sirve. Pero en definitiva, los que van a recibir el conocimiento y queremos que se lleven y sea útil este espacio es para todos ustedes. Así que, bueno, algunas consideraciones que les pido, por favor Mercedes, no te molesta porque se escucha ruido de fondo, gracias. Es aprender, conocer, conocer cómo trabajamos en Santander, conocer a las personas con las que hablan todos los días en Santander y tener un espacio de ida y vuelta permanente. Así que pregunten todo lo que quieran. Hoy en particular, el módulo de hoy es introducción. O sea que en la introducción vamos a ver un pantallazo de todos los temas en general que tomamos en el comercio exterior de hoy. Así que preguntas puntuales, un ejemplo. Tengo un permiso que no puedo aplicar, bla, bla, bla. Ahora, eso puntualmente no lo vamos a ver hoy. Podemos verlo en el módulo correspondiente o nos pueden acercar las consultas en el chat y las tomamos y después las derivamos al oficial o a la célula correspondiente. Eso por un lado. Se pueden hacer todas las preguntas que se quieran. Pedimos que levanten la mano si van a preguntar. Y que sean preguntas relacionadas de nuevo con los temas de hoy. Para no perder el hilo y para cumplir con toda la actividad. Porque hay cosas muy importantes que vamos a ver hoy que a ustedes les van a hacer entender por qué pedimos determinadas cosas. Por qué el banco tiene que hacer determinadas cosas. Por qué ustedes como personas que operan en el comercio exterior tienen que cumplir con determinadas cosas. Así que este es el objetivo de hoy. Entonces, muteados, manos levantadas para preguntar. Se pueden hacer las preguntas en el chat. Vamos a tener un break de 10 minutos, más o menos en una hora, para que puedan ir a buscarse un cafecito, pasar por el baño, responder algunos mails, llamados, etc. Volveremos y continuaremos con la actividad. Somos varios los que vamos a estar coordinando. Así que de vuelta, bienvenidos. Gracias. No se pierdan ninguno de los módulos. Acuérdense, todos los miércoles, 6 módulos de 9.30 a 11.30 en este canal. Igual vamos a ir recordando esto. Y le doy la bienvenida a dos de las personas que seguramente ustedes ya conocen. A Leo Carnevali, responsable del área de operaciones. Y Enrique Socias, oficial, señor de la región de Córdoba. Bueno, cuando hable se van a dar cuenta, no tenía ni que decirlo. Así que, adelante. Buenísimo. Bueno. Habló vos, Enrique. Bueno, buenos días y bienvenidos a este primer módulo a todos. Acá estamos con Enrique, vamos a ser anfitriones junto con otros de los chicos. Acá arrancamos con la presentación. Van a poder ver, por si quieren recordar, en el próximo slide, cómo va a ser el orden y todas las presentaciones que vamos a tener. Como les comentó Val anteriormente, está la introducción. Luego todos los módulos y las fechas que tenemos, para que lo chequen y lo reagenden. Y ya en breve vamos a arrancar con una pequeña encuesta, pero es un pequeño juego. No es la encuesta principal de este primer módulo, pero está bueno. Es cómo se llevan con COMEX. Es una pregunta que les pedimos que se tomen un segundito. Respiren hondo, con tranquilidad. Tenemos una serie de opciones. Una, con cada nueva norma, quedó peor que Rocky. La otra, inseparables. Somos inseparables. Puede ser una opción. Y la otra, más perdido. Y quizás solo que está un Hanks en náufrago. Yo creo que acá hay tres opciones. Esperemos que vayan contestando. Tranquilos, tómense un segundito. Respiren hondo. Yo ya voté. A ver. Después vamos a consultar. Ahí con Enrique vamos a consultar un poquito. ¿Cómo va la encuesta? ¿Qué pusieron y cómo? Hay los que tienen la cámara apagada. Si la quieren encender, sería también buenísimo verlos y conocernos. Gracias. Y esta encuesta es como que va a reflejar nuestro día a día. Totalmente, Cami, estoy con vos. No quiero espoilear, pero yo contesté muy parecido a Cami. Sí, yo creo que el año pasado por ahí hubiésemos hecho... La votación. Sí, sí, creo que lidera. A esta altura del Cepo casi... Lo que pasa es que acá, perdón, lo que pasa es que acá tenemos un jugador fundamental que es el Banco Central, ¿no es cierto? Que hoy prácticamente desplazó a la FIM por el problema que tenemos todos hoy con las famosas CIMI. La CIMI A, la CIMI C, la CIMI B, ¿no es cierto? Hoy eso, hoy está causando un serio problema para todas las importaciones de todos los clientes. Yo creo que el 80% de los clientes importadores tienen problemas para poder pagar al exterior, sacar la CIMI. Y una vez que saquen la CIMI, después tienen que tener cupo, ¿no? Claro. Es decir, este juego del Banco Central, evidentemente, por la falta absoluta de divisas, ¿no es cierto? Hace que, y aparte, para cumplir con el FMI, hace que hoy tengamos prácticamente zozobras en poder pagar las importaciones. Todo eso se traslada al cliente, se traslada a los bancos, en general, a los centros despachantes. Eso es lo que un poco es esta tensión que tenemos, ¿no es cierto? Aparte, sumado a que el puerto de Shanghai está cerrado, no hay disponibilidad de bodegas, no hay más viajes directos de Asia a Argentina, sino que hacen transbordo en Brasil. Eso provoca un aumento considerable, el aumento de los pletos. Un contenedor que hace tres meses estaba a 7.000 dólares, China está acá, ahora está a 18.000. Eso, bueno, todo esto provoca este rock igualdoa, ¿no? Acá nos ponen, es que pasaron los tres estados. Directamente los tres estados pasaron en este tiempo. Todo tipo de emociones. Mica, salga el taller de cómics, ¿eh? Bueno, esperamos a que se sume Mica. Esperamos a Mica que se sume. Vamos Mica, que te esperamos. Claro, claro. Bueno, a ver, cuenten cómo viene el resultado. A ver si alguien quiere hablar un poquito. Quique, tenemos un 12% inseparable, me sorprende ahí, ¿eh? Un 12% inseparable. Mira, siempre puede haber una sorpresa. No sabemos de qué lado, si es bueno o es malo, quizás si es una mochila o qué. Bueno, pero no está tan mal, ¿12%? No, por supuesto. Ha superado las expectativas. Ah, bueno, acá nos tira Antonella una data que están bajando los fletes de China. Bueno, buena noticia, si es así. Bueno, ¿quién se anima? ¿Alguien que quiera contar su mood con cómics? ¿A romper el hielo? Yo no quiero dar nombres, tengo ahí un par de conocidos en el... Claro, algún amigo que quiera contar. Nadie rompe el hielo, le invito yo a alguno para que nos diga. Mira lo que dice, inseparable porque duermos con cómics en la cabeza. Sí, por eso, por eso yo decía, hay que ver cómo lo llevan. De vuelta le pido a la gente que se mutee, los que no están muteados, por favor. Ahí hay alguien levantando la mano. Omar, quizás quiera comentar algo. Sí, buen día, gente. Buen día. Buen día. Bienvenido. A ver, tenemos un escenario de normas casi bimensuales, en las cuales entiendo que cada vez que sale una norma, el departamento legal de ustedes tiene que estudiarla en detalle, cambiarnos los formularios, etc. Cosas buenas de Comex Santander. Todos los formularios son online. Eso es muy, muy bueno. Tengo un par de bancos que tengo 11 carillas que imprimir, firmar, escanear, mandar. Terrorífico. Pero bueno, mi política siempre fue tener dos o tres proveedores de lo mismo, para si hay un problema, siempre tengo la rueda de auxilio. No pones los huevos en la misma canada. Manual número uno de las empresas. Esa es la parte positiva. La parte negativa es, a veces me gustaría, y lo veo en otros bancos, a lo mejor está ahí, no lo supe encontrar, un mínimo instructivo de lo necesario para cada operación. Ok, no, no lo tenemos, lo estamos preparando. Voy a decir, por ejemplo, operaciones B06. En algún lado tiene que estar escrito, que si la operación tiene más de 90 días de vencido, necesitamos sí o sí certificación contable para hacer la operación. Dí un ejemplo que es el más habitual. Eso está, pero ahí, Omar, una cosa por ahí, y si querés, después lo hablamos, lo que queríamos, acá los chicos buscaban, y por ahí no se fue claro, es decir, ¿cómo te sentís vos? No, yo me siento razonable. A ver, yo me siento razonable. Yo trabajo con tres bancos. Ustedes están en el medio. O sea, no son ni el mejor, ni el peor. Tienen mejor tiempo de respuesta ante las consultas en mail que otros bancos. ¿Ok? Están en la media, chicos. No son ni... De mi punto de vista, que hago entre 20 y 30 operaciones con mes por año. ¿Ok? Gracias. Después contame quién es el mejor para vos. Eso te lo digo en privado. Dale. Y ahí Ricardo quería decir también algo. Perdón. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí, Ricardo. Sí, Ricardo. Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. Yo soy pequeño, digamos, con el tema importaciones. Soy nuevo relativamente. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Por favor que se muten los que no están muteados, por favor. No sé, J. Viola. No sé quién sos, pero te pido por favor mutearte. Ya está. Gracias. Perdón, te cambio. Soy relativamente nuevo. Comencé con otro banco, con el tema de las importaciones, con el banco BBA. Y me pasé hace poquito con Santander. Realmente estoy muy conforme con la gente que me está atendiendo acá en Bursaco. Muy bien. Con respecto a lo que decías al principio, que quería hacer el comentario al inicio, con el tema de las UBA. Yo, en mi caso, digamos, actualmente lo que estoy haciendo para traer más rápidamente las cosas, lo que estoy haciendo en tu vía aérea, es más costoso, sí, pero no me quedé sin mercadería en este momento que el puerto está cerrado. ¿Bien? El Cúter está funcionando mejor, sí. Sí, entonces, o sea, son paquetes más chicos, sí, es más complicado, es más costoso. Para mi trabajo sí me sirve, no, obviamente no para todos, pero bueno, en mi caso es así. Lo que por ahí decía, lo que tiene, decía este señor que estaba hablando recién, que no me acuerdo el nombre. Omar. Omar, que realmente no hay, sí, un manual de ese tipo de cosas. Para mí, que estoy empezando, me es complicado a veces entender algunas cosas. ¿Cuándo es B06? ¿Cuándo es B05? ¿Cuándo es B12? Ese tipo de cosas, que es complicado y no tenés una lista exacta o cómo va a ser ese tipo de cosas. ¿Bien? Eso es una serie de cosas que lo veo yo, que soy nuevo, digamos, relativamente nuevo, y que estoy empezando hace, no sé, con el banco estaré trabajando, va a ser un año, ahora en agosto va a ser un año. ¿Bien? Relativamente poco. ¿Bien? Eso es, mi pregunta puntual es, a ver, ¿tendrán algún manual o van a hacer algún manual en algún momento? Sí, lo vamos a hacer y ya lo estábamos pensando para hacer, a ver, aún ya se va a ver en el módulo último, pero estamos trabajando en un cambio de la plataforma, por eso no se hizo y seguramente vamos a hablar de este tema en alguno de los módulos donde algunos están trabajando con la vieja plataforma, algunos con las nuevas y algunos con ambas, porque pueden hacer algunas cosas en lo viejo y cosas en lo nuevo, así que por esta transición todavía no salió, pero les tomo el comentario, ahí Nati, dame un ratito que ya vemos tu consulta, porque así seguimos y vamos cumpliendo con el horario, ¿les parece? Así que bueno, Leo, Enrique, ¿cómo sigue esto? Bueno. ¿Vamos con Luis, ya? Vamos con Luis. Bueno, acá te felicitan, Ariel de AIT. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar una breve reseña de todo lo que es y todo lo que implica el acceso al mercado de cambios. Todo lo que es norma cambiaria, ¿cierto? Está regulado por el Banco Central de la República Argentina, el cual, por ley, es la entidad reguladora del mercado de cambios, además de ser la autoridad monetaria del país. El Banco Central es una entidad autárquica, en el cual estableces las políticas monetarias, financieras y del desarrollo económico y social de todo el país. Y por medio del Banco Central se emiten las regulaciones cambiarias. ¿Por qué es esto? El Banco Central es una entidad técnica, sus integrantes, sus técnicos, tienen conocimiento en el cual se delegó la ley para poder emitir tanto las normas monetarias como las normas de acceso al mercado de cambios. Y, además, establece la normativa, en la cual la tenemos que leer a diario, hoy prácticamente, porque continuamente el Banco Central está ajustando en base a la disponibilidad de divisas. Estas normas cambiarias, cuando están publicadas en el boletín oficial, tienen fuerza de ley. Y el Banco Central no solamente que las emite, sino que también controla el cumplimiento de esas normas. Ya sea a través de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias y la superintendencia de entidades no financieras. Por eso el Banco Central actúa con los bancos y actúa con los clientes de los bancos. Esto es una función específica, es similar a la FIP, pero el Banco Central, además de hacer el control, puede llegar a iniciar a hacer sumarios y, en ese caso, los sumarios son cambiarios. Y los sumarios cambiarios pueden terminar en un sumario penal cambiario. Y acá, Luis, una pregunta que te hago, que parece que también preguntando a los participantes, ¿a quién alcanza esa situación, en el caso que hables de un sumario? A todos, a los bancos y a los clientes. Y el Banco Central actúa como juez de instrucción, en ese caso. El Banco Central instruye al juez penal que interviene en la causa, por la cual la deriva. Una vez terminado el proceso de sumario, Dios no lo permita, pero bueno, tenemos tantas normas, tantas cosas, tanta inspección del Banco Central que tenemos todos los bancos, también los clientes. Y el Banco Central es la autoridad de dictado de las normas, de control y de inicio de causas, que después terminan en la justicia penal. La misma justicia que Comodoro pide a los inmigrantes y demás. Así que bueno, eso es lo que el Banco Central hoy tiene. Por eso es estas tensiones que tenemos con los bancos, los clientes y demás. Porque hay tantas normas, desde septiembre del 2019 hasta ahora, que van cambiando, que van entorpeciendo la actividad normal. Acordate que tenés cuatro o cinco barreras para hacer pagos al exterior de importaciones, por ejemplo, para pagos anticipados. Tanto los controles que hay que hacer por parte de los bancos, que tenemos esa ida y vuelta todos los días, porque evidentemente la norma cambiaria no contempla todo el abanico de posibilidades que puede llegar a haber en el comercio internacional. Entonces bueno, unos bancos interpretamos hasta acá, otros bancos interpretamos hasta acá, otros bancos tienen más riesgo, otros bancos asumen menos riesgo, y eso es lo que te da la norma dictada por Banco Central. Y otra cosa más, el Banco Central, en la normativa cambiaria, ahora tenemos un texto ordenado CAMEX, que faculta a las entidades financieras a determinar la genuinidad y definitividad de la operación. ¿Cierto? En base a la documentación que tenga a la vista. Por eso, esa amplitud que dan los bancos, sin escribirla, no te dice, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, no, te dice, vos tenés que aplicar el criterio de genuinidad y legitimidad de la operación. Entonces, cada banco tenemos una interpretación distinta, es decir, somos tantos bancos, nadie interpreta todo igual, es por eso que los bancos mismos tratamos de ponerlo de acuerdo en ciertas cosas, pero evidentemente, no coincidimos todos, por eso, acá los clientes dicen, el banco me pide en este, el otro banco me pide el otro, y así, ¿no es cierto? Por eso es las pensiones que tenemos todos los días, para poder pagar al exterior, ¿no? Bueno, esta primera filmina, más o menos quiere decir eso, y además tenemos otros organismos, como la FIP y la UIF. Hoy, Comercio Exterior y la Unidad de Inteligencia Financiera, en todos los bancos están funcionando online. El Banco Central, en las inspecciones que tenemos todos los bancos permanentes, desde septiembre del 2019, es un jugador nuevo, que en el CEPO anterior no estaba, que es la UIF. El origen de los fondos, para transferir divisas al exterior, está siendo revisado en forma exhaustiva, por lo tanto, los sistemas de COMEX, y de control, del origen de los fondos, ¿no es cierto? Están funcionando en forma blanca, y es lo que pide el Banco Central. Es lo que pide el Banco Central. Así que, nosotros, por eso, no tenemos mayores problemas con este tema, pero, imagínate, el control que tiene que hacer el Banco Central, para cuidar las reservas, ¿no es cierto? Y para poder pagar. El incremento que tenemos en importaciones es notable. En importaciones en enero, se importaron 5.700 millones, en febrero 6.700 millones, y en marzo 7.053 millones. un 40% más que el año pasado, que seguramente será por un tema de incremento, por el tema de la guerra, ¿no es cierto? De Rusia con Ucrania, que ha disparado los productos, por eso ha incrementado también un poco. Pero, es decir, la necesidad de importar del país, es necesaria para poder producir. Sin importaciones, no podemos producir. Todo esto está siendo controlado férreamente por el Banco Central, a través del Banco Central, a través de la UIF, que hoy están andando de forma conjunta, a través de la FIT, y también de la Comisión Nacional de Valores. porque tenemos también el tema de los, de todo el mercado financiero de títulos, de bonos, que es un mercado legal, pero hoy día, si vos operás por ese mercado, por 90 días no podés acceder al mercado de cambio, al dólar oficial. Con la brecha que hay hoy, gracias a Dios se está bajando, pero es mucho más caro que operar en el mercado de títulos, que operar en el mercado de cambios. Hoy está bajando, pero la diferencia es 80 pesos por dólar. Así que bueno, todas estas razones, hace que el control estatal, que en estos casos sea, mucho más intenso. Mucho más intenso, en todas las entidades financieras, que, como sabemos, el Banco Central, delega en las entidades financieras, la, este, facultad, de acceder al mercado de cambio. En base a los criterios, definibilidad y legitimidad, de las operaciones con los clientes. Y, por supuesto, también en base al conocimiento de los clientes, para poder pagar al exterior. ¿Cierto? Bueno. Así que, eso más o menos es, simple vista, lo que, lo que, lo que, lo que podemos, este, eh, resumir, con respecto a estos controles del Banco Central. Y un tema fundamental, que sacó el Banco Central, que en el, el anterior CEPO no era así, sino en este CEPO, la vinculación. La vinculación económica, eh, está dada, no por un tema cambiario, en el CEPO anterior, la vinculación estaba dada por la participación accionaria, en el, en el, en el capital social de la compañía, con respecto a una contraparte no residente, o, con respecto a otras partes involucradas, personas físicas o jurídicas. era la participación en el capital social. En este, en este nuevo, en este nuevo CEPO, esa, ese, ese criterio se dejó de tener en cuenta, y, y se tiene en cuenta un criterio mucho más amplio, que no es de una norma cambiaria, sino que es una norma de, grandes exposiciones al riesgo crediticio, con respecto de una persona con la, este, la, una entidad financiera, eh, lo cual, crea mucha confusión en este tema, porque el cliente dice, no, yo con respecto a la entidad financiera, no tengo una relación, pero, el, el, el tema de la vinculación, del cliente, no es con, con nosotros, la entidad financiera, sino con su contraparte, que está, haciendo, este, la transacción con el exterior, eh, y eso, es muy abarcativo, supera, la participación en el capital accionario, eh, la una, este, aunque no tengan participación en absoluto, pero, operaciones, este, significativas entre las partes, o, este, dependencia económica, técnico financiera, eh, participación en las decisiones, implica una vinculación, un representante exclusivo de ventas, implica vinculación, eh, a partir de ahí, como no se pueden pagar servicios a vinculadas, por cierto, usarlo las excepciones previstas por la norma, esto se hace bastante complicado, eh, pero, eh, es decir, tengan en cuenta que, el CEPO anterior, era totalmente distinto, y en este CEPO, es muy amplio, ¿cierto? Muy amplio. La residencia, dale, dale, Luis, ahí. La residencia, por otra parte, ¿no es cierto? vimos el Banco Central, vimos la, la UIF, vimos, este, la FIP, el control que hace, la, lo que es vinculación, y residencia, eh. La residencia, oye, es fundamental para determinar, si una parte es residente o no residente en el país, eh, y, está dada, eh, por la, este, por, eh, hoy día la residencia, el concepto de residencia del Banco Central, que lo saca del manual de la balanza de pago, del FMI, sexta edición, que es esto que está acá en esta filmina, que me imagino que se la van a, a dar a los clientes. Sí. ¿No es cierto? Es el territorio económico donde tenés la, este, la, este, la actividad económica, eh, donde tenés tu centro económico, tu centro de interés, eso es la residencia, y en una persona física, está dado por, eh, la permanencia en el exterior, de más de doce meses, o en el país, de más de doce meses. ¿No es cierto? Es el caso de no residente, ¿no? O sea, ahí declaramos que no es un residente. Persona física, ¿no? Persona física, correcto. Eh, las personas físicas es, por ejemplo, si me voy al exterior hoy, a, a, a trabajar, eh, voy a perder la residencia argentina, recién a los doce meses, eh, lo mismo que si viene una persona a trabajar acá en el país, eh, va, va, va a ser un residente argentino cuando pase por lo menos doce meses. Eso es de cambio, que él no es lo mismo, eh, que la residencia impositiva, eh, el concepto de residencia, impositivamente es otro, eh, este, se tiene otro. así que bueno. ¿Por qué traemos este concepto, Luis, a, a la mesa, no? ¿Por qué aplica en el comercio exterior? ¿Qué es lo que pide la norma cambiaria al momento de hacer un pago o recibir un pago del exterior? ¿Cómo tiene que ser la vinculación entre un residente y un no residente? Por eso no. La residencia, es decir, la residencia implica, eh, es decir, eh, una empresa argentina, eh, cuando cobra del exterior, eh, si por ejemplo recibe dinero de una empresa también argentina en el exterior, eh, es decir, por ejemplo, las transacciones locales que se pagan afuera entre dos argentinos, ¿no es cierto? Porque los dos tienen cuenta afuera y el comprador, ponele, tiene dinero afuera, eh, eso se, se, se ingresa, si lo quiere ingresar, no tiene obligación de ingresar, pero lo puede ingresar con a 17, pagos entre residentes, eh, ahora si la venta se hace a un no residente, a un no residente argentino, debe ingresar la divisa al país, a los cinco días de la percepción de los fondos en el exterior, como una exportación de bienes o servicios, eh, es lo mismo, este, para el pago de servicios al exterior, eh, siempre, para pagar al exterior, tiene que ser una contraparte no residente, para poder acceder al mercado de cambio, si la contraparte en el exterior, es una persona argentina, que vive acá en el país, pero que, si yo, vive en Uruguay, yo no puedo girar fondos, eh, por servicios, eh, porque los pagos entre residentes, necesitan la conformidad previa de la lógica central, para acceder al mercado de cambio, eh, lo único que puedo hacer, es mandar una ayuda familiar, hasta doscientos dólares por mes, en ese caso, eh, pero no se permite, el pago entre residentes argentinos, yo no puedo acceder al mercado de cambio, para pagarle a Valeria, el auto que me vendió la semana pasada, eh, si tengo los dólares atesorados, se lo puedo dar localmente, vía MEP, o bien, este, yo, yo puedo, como residente argentino, sacar los dólares al exterior, una cuenta propia en un banco, y ahí pagarle a Valeria, eh, eh, eso es, en la, en la, lo que es un residencio, una residencia, y es muy importante, para el juego de sueldos, y demás, ¿cierto? El juego de sueldos, de, 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 de gente que viaja al exterior, por ejemplo, acá, qué sé yo, este, fue Carolina Capurro, viajó seis meses, a trabajar en Santander Madrid, no pierde, no pierde su, carácter de residente de Argentina, y le podemos pagar los, el sueldo al exterior, podemos tirar en ese caso, ¿eh? Eso está permitido, ¿eh? Ahora, si se va más de seis meses, este, ya no, porque es, es un, es un, no residente, no lo podríamos estar pagando, el sueldo afuera, a un no residente, habría que ir a consulta, a los entradas, y este tema, Tando, qué, qué consideraciones tenemos los bancos, cuando recibimos una operación, que ya empezaron a haber algunas consultas, en el chat, por el, por el tema de los rechazos, eh, y hay un punto que me gustaría explicar, pero a ver, qué es la razonabilidad, eh, el plan de negocios, cuando pedimos mucho, con, con el tema de anticipos, mira, hoy en día, a ver, este tema, de, de pagos al exterior, ya dijimos, que está, férreamente controlado, por el estado, a través del banco central, a través de la UIF, a través de la FIP, ¿cierto? entonces los bancos, cuando, en el año 2020, cuando se, se explota la brecha, entre el oficial, y, el mercado de bonos, ¿no es cierto? el dólar, el mercado de bonos, el mercado de bonos, y el dólar informal, ¿no es cierto? hemos tenido una catarata, todos los bancos, de nuevos importadores, que venían a ser, este, los primeros pagos al exterior, nunca habían importado antes, y el banco central, realmente no tiene, mucho escrito, sobre ese tema, sino, te dice, que tenés que tener, una, una, una historial, de importaciones, de años anteriores, o un plan de negocios, por eso los bancos, cuando, recién empezás a importar, te pedimos, cuál es tu actividad, a qué te dedicas, cuál es, lo que estás comprando, ¿no es cierto? y cuál es tu plan de negocios, el plan de negocios, significa, cuál va a ser, tus, tus, tus metas, eh, de ventas, y de negocio, y tu retorno económico, de acá, o sea, por lo menos un año, eh, cuántos vas a comprar al exterior, cuántos vas a vender, y cuánto va a ser, tu, este, tu tasa interna de retorno, en función, a, al negocio que estás encarando, como nuevo importador, esto, ahora, con el tema de la CIMIA, eh, te limita a 50 mil dólares por año, complica mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ha sido, eh, un tema muy, muy fuerte, en estos dos últimos años, eh, y además, ¿qué estás importando? Porque generalmente, vos tenés declarada, una actividad en la FIP, que no condice con lo que querés importar, en el exterior, eso se vio mucho, ¿no es cierto? Eh, este, con los, eh, con los importadores nuevos, los importadores, eh, recurrentes de años, no, no, no hubo ese problema, eh, pero más, en los que se dedicaron, a importar, nuevos, a partir del 2020, y 2021, eh, que generaron, este, nuevos ingresos al mercado de cambio, de clientes nuevos, ¿cierto? No, más para pagos anticipados, porque el país no tiene financiación. Ahí tenemos que ver la genuinidad, eh, ¿cuáles son los, lo más importante, los, eh, beneficiarios del exterior, eh, hoy el Banco Central, no se está controlando los bancos, los beneficiarios del exterior, que sean genuinos, que sean leídos, que tengan por lo menos una página de internet, donde consultar. Y que tengan relación con nuestro cliente, y con lo que está pagando, además. Claro, esto es, esto es fundamental, porque, bueno, este, los bancos tuvimos que tomar todas estas medidas, a causa de, de, de las inspecciones que tuvimos del Banco Central, donde hoy, 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 ¿sabes lo que nos hacen? Hoy te digo, las guías, de Swift, las guías de Courier, eh, hacen el tracking a ver si la mercadería arribó al país. Agarran los BL, y hacen el tracking a ver si el buque arribó al país, los BL que presentan. Entonces, están en ese nivel, y nos obliga a nosotros a, reforzar más, con los controles, en los bancos operativos, para liquidar las operaciones. Bueno, Luis, pero ahí con esto de la comunicación, esta de la CIMI, ahí es como que, eh, nos, nos pone en evidencia, todas las cosas que nos pide a nosotros, y que nosotros después le tenemos que pedir a los clientes, ¿no? Ah, claro. Eso puso en evidencia la, la, cómo, cómo nos, nos controla a nosotros, y que nosotros le rompemos la paciencia a los clientes, pero es, es la realidad, ahí donde todos, este, entramos, digamos, en el circuito de, de Banco Central. Sí, yo la verdad que les, les, les querría, yo un día les querría que los clientes conozcan, una reunión, grabar una reunión, la cocina, con los inspectores del Banco Central, y después, a los clientes, para ver lo que te dicen, ¿no? Porque, es decir, nosotros tenemos que también, es una, es otra película esa. ser con los clientes, es decir, tratar de, de hacer un equilibrio entre el Banco Central, la norma, y el cliente, para que pueda operar, la idea muestra, el negocio nuestro, es que, quieren al exterior, que, este, que puedan comprar, y que puedan, y dar la divisa, pagar al proveedor, y que vengan a la mercadería. Exacto. Luis, un comentario que quisiera estar agregando, con esto de las disposiciones generales, y las disposiciones que nosotros, tenemos que cumplir, cada operación, que ustedes cargan, y firman, eso, en definitiva, es un boleto de cambio, que es lo que, dice la norma cambiaria, que, tiene que hacer, un cliente, y que el banco debe controlar, e informar al regulador, todos los días, cuando, se cursa la operación. Ahí nos preguntaban, y, y está muy buena la pregunta, por qué no, cuando pedimos, información adicional, a la que ya se cargó, para, aclarar, o completar, o porque, no era la correcta, no importa el motivo, si se podría agregar, por mail, el punto es, que, como, ese documento, ¿no? Porque parece, por ahí, es una carga online, pero, no es, es un poco más, al menos, en el mundo de comercio exterior, es este famoso, boleto de cambio, es el documento, que el banco central, luego, nos pide, para, verificar, de que, esa operación, tuvo canal de pago, correctamente, o de cobro, no importa, cualquiera de las dos, entonces, tiene que estar todo, dentro de ese documento, no podemos nosotros, agregarlo, porque podría parecer, que el banco, está adulterando, lo que el cliente, nos pide, así que, eso es, el motivo, por el cual, nosotros, les pedimos, que agreguen, sobre el documento, especial, igual vamos a ver, alguna forma, para que ustedes, puedan trabajar, sobre los mismos documentos, cuando veamos, el módulo de canales, y que puedan agregar, y que sea, más fácil, y más simple, el agregar, que un mail, entonces, ahí, hacemos, el doble beneficio, que es, ser ágil, fácil, no tengo que trabajar mucho, y cumplimos todos, con el requerimiento, del banco central, correctamente, así que, bueno, nada, quería hacer esa aclaración, Luis, y seguimos. Sí, bueno, ya esta, esta filmina, ya la vimos, de carácter filmino, ¿cierto? Ya podemos pasarla, eh, este, bueno, y, las operaciones pueden ser, con acceso al mercado de cambio, por canje, eh, es decir, cuando no tengo obligación, de ingresar la divisa del exterior, me pagaron en dólares, pero no tengo obligación, porque, es una inversión financiera, que yo tenía en el exterior, una inversión de portafolio, lo puedo ingresar vía canje, contra dólares, eh, canje es divisa, billete, pero misma moneda, arbitraje es, distintas monedas, divisa billete, eh, eh, por ejemplo, a Valeria, ayer le mandaron de Italia, la, 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 la ayuda familiar, gracias, mil euros, la tía, la tía de Valeria, mandó en euros, una ayuda familiar, claro, mil euros, entonces esos mil euros, lo bajó su cuenta en dólares, eh, hizo arbitraje, euros, dólares, eh, divisa, euro, billete, dólar, eso significa, lo mismo para alquilar al exterior, ¿no es cierto? Proveedor del exterior, el Banco Central, ahora, igualó, lo que es bienes y servicios, eh, para bienes y servicios, los dos, es deuda comercial, no es deuda financiera, una operación de servicio, y el concepto de proveedor es el quien emite la factura que presta verdaderamente el servicio que te vende el bien, ¿no es cierto? Esto es muy importante, bienes y servicios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Banco Central no quiere intermediaciones, no quiere que sea lo más trazable posible, es decir, vos estás comprando una mercadería a tal persona, le manda la plata a esa persona, le está haciendo un servicio a, te están prestando en el exterior un servicio alguno, le manda la plata a ese, el Banco Central ya nos dijo, no quiere que terceros que tengan, que vayan interviniendo en las operaciones de cambio, que la relación sea directa, para que el, la trazabilidad de esos fondos pueda ser interpretada mejor por Banco Central, ¿por qué? porque el Banco Central no quiere la palabra triangulación, es mala palabra, porque te dice que en realidad vos no sabés a cuánto se compró esa mercadería, cuánto la estás pagando, por eso quiere que haya trazabilidad directa, y por eso está la figura esta de proveedor, que en el CEPO anterior no estaba, ¿cierto? Bueno, en todos, todos lo que es, este, todo lo que es conformidad previa, es decir, hay muchas, muchas normas que impiden, por este, impiden muchísimas cosas, por ejemplo, precancelación, ¿eh? No podés precancelar una deuda financiera ni de servicios, ni tampoco una deuda de bienes, ¿eh? La tenés que pagar al vencimiento. Por el cupo, vos del cupo de la 70-30, que es el cupo para pagar importaciones, no tenés cupo, o tenés que ingresar a una préstida del exterior, o un préstamo financiero nuevo, dos años de vida promedio, sino que ir a consulta a Banco Central por la comunicación B2-020. La CIMI tipo A, nadie tiene cupo de CIMI tipo A, porque todo el mundo tuvo que pedir al principio de año, como se hace habitualmente. Bueno, para pedir CIMI A, nosotros estamos llenándole de notas al Banco Central, pidiendo conformidad previa para aumentar el cupo. Servicios a vinculada, no se puede pagar, sin la previa conformidad del Banco Central, salvo que ingreses un préstamo financiero, a dos años de vida promedio, hasta 10 millones de dólares. Plazos mayores, compras un bien de capital, te lo traen dentro de un año, lo vas a nacionalizar, hay que ir a pedir consulta previa al Banco Central. Un proveedor vinculado, le vas a pagar una vinculación, un pago anticipado de bienes, consulta previa al Banco Central. Y, si tenés más de 100.000 dólares en el exterior, no podés acceder al mercado de cambio, lo mismo que si tenés en el país, dólares que no están en cuentas a la vista, o tenés criptomonedas, o tenés bonos del Tesoro Norteamericano, o tenés la plata en la caja de seguridad, no podrías estar accediendo al mercado de cambio, porque la declaración jurada te dice que todas las tenencias en activos líquidos externos, lo tenés que tener depositados en cuentas a la vista. Para eso hay que también pedir consulta previa. Acá llegamos hasta la primera parte, voy a hacer un comentario a dos preguntas que vinieron. La respuesta es, ¿responde el Banco Central? ¿Responde alguna operación en particular? ¿O responde también emitiendo alguna norma cambiaria que, bueno, considera que ese caso puede, digamos, para que no le hagan la misma pregunta, mil veces más, ya lo habilita para todos los concurrentes al mercado de cambio? O sea, responde. Y otras veces, no responde, ¿no Luis? O sea, se presenta y queda ahí el expediente. Claro. Lo que sí que, por ejemplo, lo que está haciendo es para esos mayores para oficialización de despachos de importación de bienes de capital, eso sí lo está aprobando. Por lo menos nos acompaña para conocer al cliente. Nos ha aprobado bastante. El resto de las consultas que hacemos no la contesta. Me decía Valeria, pero cupo de 70-30 contestó mediante normas. Por insimidad, todavía no sacó ninguna norma, pero entendemos que lo que está haciendo es puntualmente habilitando a este cliente o a este cliente, es decir... O a estos sectores... Es decir, está haciendo eso hoy Banco Central. Pero no saca ni norma ni saca autorización por escrita. Como hoy maneja la simidad, en base a, qué sé yo, a las reuniones que tienen con las diversas cámaras y demás, va va soltando un poquito de simis para una determinada empresa o un determinado sector. ¿No es cierto, Valeria? Sí, exacto. Pero hoy es un... Hoy estamos ahí. Y encima, los problemas que tenemos con la simi que no tenían categoría porque eran anteriores. O era una simi A que se tuvo que cambiar y salió una simi B, el Banco Central no nos deja aplicar ese pago. Es una locura. Ya tenemos dos cartas presentadas a Banco Central por esos temas, a través de todas las cámaras de bancos que nos aclaren ese tema. Primero, que no podemos controlar la simi. Es imposible. Hay simi A que tienen 385 posiciones arancelarias. Y ahí tenemos mezclada licencia en automática, licencia en automática y demás. Y además el tema de que el Banco Central se pida con respecto a si hay una modificación de una simi por un determinado tema que nos... Por ejemplo, tenías una simi A. Cuando vino la mercadería tenía otra... Era otra posición arancelaria. La tenés que anular. Pero cuando lo anulás y pedís una nueva te va una B. Entonces, el cliente trae la B para aplicar. Y el Banco Central no nos deja porque dice no. Tiene que ser coherente con la simi que salió al exterior porque si no tendrías que pagar a 180 días. Lo cual, les digo, es decir, yo entiendo todos los problemas que les damos los bancos a los clientes. Pero los problemas que nos hace el Banco Central a los bancos te digo que es terrible. no les llega somos un gran stopper para los clientes un buffer quiero decir que no reciben toda esta cuestión. Ahora, si les parece hacemos el break para que puedan hacer este corte después seguimos con esas atenciones. De vuelta, les pido por favor que identifiquen el nombre completo la empresa porque si no no podemos responderles identificando quién es. ahí hay un par de preguntas que después como voy a decir que las vamos a ver puntualmente las vamos a contactar para explicarles si pedían la nota y demás que no es una nota modelo tenemos que ver caso a caso y cómo guiarlos lo tenemos que ver con cada oficial o cada gerente de la sucursal entonces bueno por eso les pido que se identifiquen para poder ayudarlos entre todos y que puedan digamos presentar o aclarar las dudas o saber por qué una cosa u otra no solamente para estas preguntas de las presentaciones sino para todas las que vimos hasta ahora y las que vendrán así que bueno hacemos la pausa buenísimo gracias vamos a poner un timer en la pantalla así que también para que ustedes sepan que bueno retomamos qué hora es ahora esto es o sea y media y cuarenta estamos acá nos vemos gracias no no se quedan en espera y retomamos en cinco o diez minutos apagan la cámara y se ponen en mute se mutean apagan cámara y tienen el contador no es necesario abandonar el zoom se quedan acá por favor no abandonen no abandonen así no hay que readmitirlos a todos no me dejen solo diría pobre pobre no se quedan acá no se quedan acá no se quedan acá no se quedan acá lo dejen fuí no se quedan acá Gracias. 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 Por favor, hacele saber que necesitamos recibir el pago. ¿Tu nombre? Juan Manuel. Sí. Por las dudas, tenés el micrófono abierto. Gracias. No, de nada Red, red wine can't get you on mine Wherever you may be, I'll surely find I'll surely find Make no fast, just Give me a little time, let me clear up my mind Give me a little time, let me clear up my mind Give me a little time, let me find Make me feel fine, let me feel fine All of the time, red, red wine Make me feel so fine Monkey packing loose upon a sweet devil The lion broke, the monkey get choked Bun, bad gun, jeepan, you make the roll about Red, red wine, you really not move for love You're kind of loving like a person from my house Red, red wine, I love you right from the stars Right from the stars, with all of my heart Red, red wine, you make me holy for zing Holy for zing No, 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 no. Ahora sí vamos retomando retomando por lo que vean nos hicieron caso y no se no se no se bajó nadie porque el número el número se mantiene así que muy bien muy bien ahí nos agradecemos todos atentos lo que me gustó Germán fue la amplitud musical que tuvimos hoy si sos vos para la próxima vamos a decir que la audiencia vote temas musicales para la previa y para el corte o ahora también van a ser los los de las películas de terror nos van a pedir claro si Kruger a músico gracias gracias por por estar acá bueno seguimos mantenemos el mismo nivel de participantes eso es bueno eso es bueno vamos bien hasta acá si alguno me manda un pulgar algo que estamos bien genial gracias gracias a todos por estar bueno retomamos entonces y seguimos con las preguntas y después bueno tenemos juegos tenemos de todo gracias muchas gracias a todos excelente hola Gastón ¿cómo va? adelante si querés te cuento yo creo mira podemos hacer tomando una sugerencia así indirecta la charla 7 donde podamos hacer todos la catarsis ¿no? y hacemos así como una especie de mesa redonda virtual donde cada uno va a contar sus temas porque bueno los leemos en el chat los escuchamos créannos que lo que dice Luis no estamos ajenos a la situación de cada uno de ustedes para nada estamos somos el jamón del medio ¿no? que tenemos que unir el tema de las vinculadas a nosotros ustedes nos catalogaron de vinculadas nos mató y por otro lado no nos vincularon te cuento eso para que lo tengas en cuenta por el Galicia no nos vincularon ok ok bueno para tener en cuenta que eso es un ok ok está bien está bien gracias gracias ahí está que ok igual ya sé gastones de centro milano así que bueno es un viejo conocido pero si pongan la empresa por favor para poder trabajar y poder identificarlos bueno si es posible en el mismo nombre que tienen ahí en el chat más que ponerlo en la imagen más que ponernos en el chat porque es más sencillo identificarlos y después si hay que ir en un caso particular y acercarnos a acelerarlos con respecto a algún tema nos es mucho más más sencillo que diga el nombre y la empresa ¿sí? muchas gracias gracias Luis arrancamos bueno ahí está bueno empezamos bueno otra de las situaciones que el Rondo Central estableció en el año 2020 hace dos años primero de mayo del 2020 es que no podés tener activos líquidos externos por más de 100 mil dólares si tenés activos líquidos externos por más de 100 mil dólares o los dólares acá en la caja de seguridad o abajo del colchón no podés firmar la declaración jurada para acceder al mercado de cambios lo mismo que si tenés activos líquidos externos por ejemplo las criptomonedas que son activos líquidos externos por lo tanto no podrías acceder al mercado de cambios o los bonos del tesoro norteamericano los T-Bills tampoco podrías acceder al mercado de cambios es decir por lo menos firmar la declaración jurada ¿no es cierto? nosotros los bancos solamente pedimos la declaración jurada del cliente y nada más nos vamos a investigar si el cliente tiene los fondos en el colchón como es el caso que tiene Valeria que tiene los dólares en el colchón más seguro y si firman la declaración jurada estamos tirados no vamos a andar investigando es un tema de declaración jurada del cliente así que bueno podemos avanzar con la plata de la tía Tano bueno hay diversas excepciones para los activos líquidos externos en el cual vos podés acceder si temporariamente te quedaron los fondos en el exterior ya sea si es un cobro de exportación al que estás esperando los cinco días y lo vas a ingresar o en el mismo día estás pagando con acceso al mercado de cambio o también si son deudas financieras en las cuales por los contratos tenés que dejarlo por lo menos 365 días del vencimiento lo podés dejar en el exterior si el contrato de financiamiento los acreedores te hacen dejar la plata en garantía podés dejarlo en los próximos 365 días inclusive si tenés un permiso de embarque y estás afectado a ese pago del préstamo financiero por haber sido parte de refinanciación de deuda financiera el famoso 40-60 regímenes informativos caro escaglione te va a extender el plazo del permiso de embarque hasta el vencimiento de la operación financiera así no se te vence el permiso de embarque eso también lo podemos ver y lo más importante es en operaciones con títulos valores si vos accedes dólar MEP es decir tenés pesos y pasás a dólares o transferís bonos en dólares al exterior o canjeás bonos por títulos externos eso hace que por 90 días no puedas acceder al mercado de cambio cuando vos accedes al mercado de cambio firmás una declaración jurada que te dice que 90 días y 90 días después no accediste al mercado de cambio además esta comunicación 73-27 se extiende a las empresas controlantes directas no a las vinculadas tiene que ser doble condición controlante directa si vos sos una controlante directa como no podés pagar ejemplo como no podés pagar dividendos a través del mercado de cambios le dan los pesos producto de balances cerrados y auditados y del acta de asamblea de accionistas en el cual decidieron la distribución de dividiendos a los accionistas si vos le das los pesos a una controlante directa y la controlante directa hace contado con liqui saca los dólares al exterior te deja fuera el mercado de cambio por 90 días por eso tenés que presentar a partir de esta comunicación 73-27 del julio del año pasado 2021 una declaración jurada adicional declarando los accionistas controlantes directos que tengas y además una declaración jurada si le diste activos pesos activos locales a tu accionista controlante directo entonces la declaración jurada nuestra dice no le entregué o si le entregué si le entregaste además tenés que presentar otra declaración jurada más del controlante directo indicando que 90 días antes y 90 días después no accedió al mercado de cambio porque si no si ese controlante directo hizo contado con liqui se deja fuera a vos del mercado de cambio por eso pedimos tanta cantidad de declaraciones juradas yo le deseo a Mar que hay bancos que tienen 11 páginas o sea están ahí lo que pasa que vos no la ves pero no sé si son 11 pero 6, 7 deben dar ahí tenemos algunas consultitas aprovechando este slide déjalo si querés Ger pregunta Carlos si los CDRs o las ONJR dólar se consideran activos externos líquidos bueno los CDRs son activos locales los CDRs son activos locales lo que vos es comprar contrapesos y eso no te cuenta como activos líquidos externos pero si vos convertís el CDR o la empresa emisora de los CDR cancela el CDR y se te convierten en acciones externas ahí sí que entras por este punto de la norma y no podés entrar por 90 días en contado con liqui pero la compra de un CDR que lo podés hacer contrapesos aun cuando el subyacente sea un Treasury Bill un T-Bill norteamericano porque está bien los CDRs con T-Bill es un activo líquido es un activo local es como por ejemplo tener un AL30 o un CD30 son activos locales los ADR sí que son activos externos líquidos los ADR y la ON Hard Dollar el mismo criterio si es local no si es emitida en el exterior y la tiene afuera sí o la tiene acá pero es de afuera y después otra preguntita que nos hacen Matías si operar liquidez con un fondo como una inversión que dentro de su cartera tenga estos títulos están alcanzados o sea si el comprando indirectamente lo considera o no a ver si es un fondo local si es un fondo local no está alcanzado pero si es un fondo como una inversión del exterior es un activo líquido que está independientemente de de la cartera que tenga su fondo ok gracias si invertirse en un fondo común del exterior de Estados Unidos es como comprar una acción de Amazon es lo mismo si es un fondo local no es decir los fondos locales que te vende el banco en dólares esos son activos locales ¿no es cierto? perfecto seguimos bueno la definición es con todo con liquidación es vos hoy estás con pesos acá en el país y al final del día terminas con dólares en el exterior haciendo compra de títulos y transferencia de los bonos en el exterior y la venta posterior en el exterior y MEP pesas con pesos en Argentina acá local y terminas con dólares al final del día en tu cuenta en dólares este y la pregunta de tijón si hiciste esto ¿qué te pasa? por 90 días es decir aclaremos que el MEP inverso no te afecta para nada si por ejemplo por ejemplo lo que hizo ayer Valeria Valeria recibió esos dólares de Italia hizo MEP inverso esos dólares lo convirtió contra pesos eso no te afecta para nada ¿eh? lo que te afecta es si vos tenés pesos y pasás a dólares por 90 días te vas del mercado de cambio no podés ingresar al mercado de cambio ¿eh? son 90 días de 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 plazo que tenés que no podés de parking como decimos claro del parking no podés ¿eh? bueno dentro de todos los controles que implementó el banco central tanto para la salida de divisa está el control de ingreso de divisas de las exportaciones de bienes y servicios ¿eh? en exportaciones de bienes hay una página que se llama la secoespo donde se cargan todos los permisos de embarque los clientes cargan y te ve un banco nominado de bienes ahí vos ponés un banco nominado que te va a hacer el seguimiento de ese permiso de embarque ¿eh? tened en cuenta que se los está persiguiendo más a los exportadores que no impresan divisas que a los importadores que sacan divisas fuera del país ¿eh? tengan en cuenta eso porque es muy intenso el control del banco central sobre estos temas los bancos debemos hacer control de ingreso de las divisas y informar los cumplidos de embarque cuando el cliente lo cumple todo o si no informar al banco central que el cliente no cumplió con la obligación de ingresar la divisa ¿eh? y nada más ¿eh? no informamos nada más que no se ingresaron las divisas entonces es importante tener en cuenta que esto debe estar perfecto es decir el control que te debes hacer por el control de ingreso de divisa debe ser perfecto por otro lado los servicios no tienen este este seguimiento de ese cohespo pero los servicios que cobres en el exterior o en el país lo tenés que liquidar en el mercado de cámaras ahí tenemos una consulta de Ornella que dice ¿en qué caso se informa al banco central? o sea en el momento que se te venció y no ingresaste en el plazo que correspondía a esa partida puede ser por mercadería o por tipo de vinculación con la empresa con la que estás exportando etcétera etcétera o sea al día siguiente que se venció el plazo se le avisa el banco de seguimiento o sea si somos Santander acuérdense 072 para informar sale el aviso automático y eso te pasa en cualquier banco porque estamos nosotros obligados para dar esa información al banco central en el régimen informativo ¿no? a ver Luis si querés agregar claro claro eso es decir por mercadería que se for o si de la provincia vinculada vas a tener desde 15 días 30 días 60 días 180 y hasta 365 días depende los casos los bancos cuando nos dominan los permisos de embarque y lo bajamos de seco de expo todos los días tenemos que calcular el vencimiento de ese permiso generalmente son 180 días según la generalidad pero bueno ese plazo baja a 60 de exportación vinculada y acá Julia Tano nos pregunta las consecuencias o sea no había demasiado más que el cobro de reintegros pero ahora estamos viendo que algunos exportadores están siendo bloqueados por la FIP para poder cargarlos para poder digamos cumplir con algunos procedimientos vinculados a temas de exportación en AFIP así que ya eso es un tema totalmente ajeno a nosotros pero nos han comentado clientes que tenían incumplidos y que le exigía la regularización del ingreso de la divisa a la brevedad y bueno algunas cuestiones entonces ese sería un poco un día vencido no pasa nada no a ver no ingresarlo no ingresar la divisa es una infracción diaria ahora podés autoingresarte vos los fondos también la norma te permite obtener los mecanismos de gestión de cobro para poder dar cumplido el permiso de embarque y no tener consecuencias penales ahora si es que tenés el ingreso de la divisa pero lo hiciste por otro banco o lo liquidaste con una prefi o demás en ese caso tenés que tener todos los controles necesarios administrativos internos para poder dar cumplido el permiso de embarque si está nominado un banco y liquidaste por otro banco ¿cierto? Exacto Joaquín preguntaba si un día de delay no pasa nada lo ideal y lo que nosotros recomendamos que se haga dentro de la fecha eso sería es una pena perder un día quedar incumplido por una tontera pero bueno no un día no hay clientes que tienen 90 días claro lo que pasa es que la información se hace por un día o por un año es lo mismo no hay una diferencia después el banco central la verdad que no sé si qué hace ¿no es cierto? pero la idea es que el banco de seguimiento te dé cumplido con la información antes de que se venza el permiso de embarque si vos por ejemplo el banco te informa al banco central y vos la prefi la tenés liquidada por ejemplo por el mismo banco o por otro banco ese te va a quedar cumplido en término por más que lo único que te queda la mancha que fue una información que no ingresaste a la divisa pero se puede regularizar si vos demostrás que la liquidaste antes del vencimiento correcto exacto eso quedás quedás salvado ¿no es cierto? pero bueno se puede pueden pueden nosotros creo que le tenemos ¿no? si eso ya está ahí no entiendo tu tu pregunta Mariana dice el control que pueden hacer es ingresar a página ah acá estás dando una sugerencia perfecto sí 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 y también nosotros en el canal en Pue lo tenemos en el portal único de empresas en la nueva versión están el reporte de todas las operaciones que están pendientes de regularizar así que se pueden descargar el informe cuando quieren y van trabajando y ya saben cuando les vence que tienen vencido que está por vencer cuánto falta etcétera tanto para la expo y también la impo y eso lo vamos a ver en el módulo de canales y en los próximos de regímenes informativos claro seguimos eso es así este así que bueno bueno SEPAIMPO es al revés es el seguimiento de los cobros de importaciones los clientes nominan a los bancos que ahí como decía Valeria elijan el 072 el mejor de todos para hacer el seguimiento de las importaciones ¿eh? entonces con esta con esta herramienta nosotros todos los bancos bajan de la FIP todos los días los despachos a plaza que nos nominan los días y a partir de ahí ¿no es cierto? no es que se se informa a Banco Central un incumplimiento ¿no? sino que este los despachos se van aplicando conforme los clientes nos vayan aplicando si tienen saldo por la posición este la condición de incontrol que sepa aquí y demás lo que sí que se hace en esta cepa es el seguimiento de los pagos anticipados y vista o pagos sin despacho ¿eh? eso que se saca al exterior ¿eh? eso eso tiene un código de seguimiento se llama MSD que es movimiento sin despacho y llegado el plazo de 90 días para otros bienes o 270 días para bienes de capital ¿eh? si no está el ingreso de las mercaderías al país se informa también al Banco Central una información en cepa impo de incumplimiento de este tipo te inhabilita para el para acceder a pagos anticipados de importaciones ¿eh? pero este ya los bancos estamos viendo que si el cliente tiene muchas denuncias por incumplimiento ¿eh? de pagos de importaciones estamos diciéndole que por favor que se pongan al día regularicen ¿eh? porque si bien la norma hoy no lo impide ¿eh? girar un pago vista con muchas denuncias al Banco Central por incumplimiento de pagos anticipados implica este también dentro de lo que habíamos visto de la genuinidad y la legitimidad del cliente puede ser un dato para observar ¿eh? porque bueno evidentemente salieron las divisas fuera del país y la mercadería no está ¿eh? generalmente se aplicó el despacho se nominó a otro banco no se informó se cruzan los papeles hay un problema de papeles de la empresa y demás ¿eh? pero en los casos que no ingresó la divisa reingresó la divisa o la mercadería ¿eh? ahí es es un problema ¿eh? ahí es un problema es lo mismo que las aportaciones ¿eh? hay una infracción ¿eh? una infracción cambiaria que puede derivar en una causa así que bueno este ahí tenemos en los tenemos los lo que viene en SEPAIMPO son los despachos a plaza de importaciones a consumo y algunas otras importaciones temporarias ¿eh? pero lo que es eh courier o zona franca o solicitudes particulares eh hoy no nos está apareciendo en eh SEPAIMPO si los ZFI ¿eh? los ZFI sí que nos aparecen en SEPAIMPO tampoco se incluyen en SEPAIMPO las importaciones suspensivas de depósitos de almacenamiento ni los ingresos temporarios sin giro de divisa ¿eh? porque eso no tiene no tiene el canal de acceso el canal de pago ¿eh? otra de las normas que sacó el Banco Central muy muy este polémica es esta 12082 en donde nos obliga a los bancos a informar a clientes que presentaron documentación con inconsistencias ¿eh? ¿cuál es la inconsistencia? y nunca el Banco Central explicó pero este los bancos estamos obligados a informar si el cliente quiere girar al exterior y no no el beneficio el la mercadería que quiere importar no tiene relación con su actividad si su actividad es este es reciente y no tiene historial de importaciones anteriores si si el el origen de los fondos no puede ser demostrado ¿no es cierto? este relación a su actividad a su actividad normal ahí los bancos estamos obligados a informar en esta base esta base prácticamente te deja fuera del mercado porque no podés operar en ningún banco que te quiera hacer una operación que informa otro banco no es que te inhabilita sino que tenés que hacer un refuerzo de 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 control adicional al que ya venimos haciendo y de todas maneras el banco central te la va a objetar porque te la va a pedir la inspección por eso esta esta comunicación del banco central ojalá que la cambie la saquen y no sé tengan otro método para para informar esto ¿no? con un momento que en todo el sistema financiero con la avidez que había de comprar el dólar a en ese momento que estaba 80 pesos ¿eh? salieron por todos los bancos a con especialmente con empresas SAS a hacer anticipos de bienes al exterior ¿eh? las cuales bueno en todo el sistema financiero no ha sido nuestro tema ¿cierto? fueron reforzando los controles y demás también lo que es facturas apócrifas ¿eh? tampoco podés acceder al mercado de cambio si figurás en el archivo de las PIP ¿eh? con quit que tenés facturas apócrifas ¿eh? son las que se compran para descargar ebay y demás ¿eh? también este control lo tenemos que hacer después después tenemos estos son los bienes centuarios ¿eh? los bienes centuarios ¿eh? de determinado valor para adelante por ejemplo los Iphone a más de de más de 500 dólares tenés que conseguirte hoy una financiación a 180 días un auto de más de 25 mil dólares tenés que conseguirte una financiación de más de un año desde la fecha del despacho a plaza ¿eh? estos son controles adicionales y demás estos son bienes centuarios ¿eh? también acá está la categoría de los aviones de más de un millón de dólares ¿eh? también este hay que conseguir financiación del exterior a más de 365 días de la fecha del despacho a plaza bueno seguimos después bueno está el reglamento de activos y pasivos externos ¿eh? que vence ahora 15 de mayo ¿no? este vence quiere decir que todos los pasivos externos que vos tengas declarado el 31 de marzo del 2022 el 15 de mayo lo tenés que presentar por quit ¿eh? el 0 y 1 un día 0 y 2 así ¿eh? que va la semana creo que es del 17 de mayo al o del 16 de mayo 16 al 20 al 20 te vence ¿eh? trimestralmente lo tenés que declarar toda la deuda toda la factura que te dé declarar al exterior ¿eh? si o si lo tenés que hacer ¿eh? que es la activa 36 0 2 y ahora se llama la 74 0 1 eh activos y pasivos externos ¿eh? acordate de declararlo bien el nombre completo del beneficiario del exterior no no hagan este eh achiquen los nombres por comodidad es decir pongan exactamente lo que dice la factura o el contrato de de o el contrato o lo que o préstamo o lo que sea pero no achiquen los nombres ¿eh? porque el banco central controla muy a fondo estos temas los valores los plazos de pago ¿eh? si por ejemplo vos te parás al 31 de marzo y tenés que hacer el pago en junio ponele que el plazo de pago va a ser de 0 a 3 meses ¿eh? considerando el 31 de marzo hasta el este 30 de junio ¿eh? si vos ponés que lo vas a pagar de 0 a 6 meses ¿eh? el banco central espera que lo pagues después de septiembre entonces el banco te va a decir no no lo podés pagar ahora ¿eh? tampoco se recomienda poner sin plazo porque si ponés sin plazo de pago y es que no tenés exigida la deuda tiene que ser exigible para transferir al exterior entonces tiene que haber un plazo de pago nosotros recomendamos siempre poner en todo caso de 0 a 3 meses ¿eh? de acuerdo a este el cronograma de pago que tengas pactado con el proveedor del exterior ¿eh? todos bien los nombres completos poner también los intereses ahora que van un formulario aparte ¿no es cierto? este tengan en cuenta esos 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 casos ¿no es cierto? para no tener después tener toda la operación perfecta y te la rechacen porque por una pavada que dice en vez de poner de 0 a 3 meses pusiste de 6 a 9 entonces llaman del banco central y dicen ¿pero por qué la giraste ayer? si esta decía que iba a girar a partir de septiembre no para que quedate tranquilo que yo te la modifico hay que llamar al cliente y decir modificame esta porque pusiste de 0 a 6 meses y la pagaste ayer ¿viste? entonces para evitar todo eso hay que ser bien preciso sí tiene que haber una relación entre lo que dice la 64-01 el pago los documentos etcétera y algún parroquial pasamos aunque es un poquito anticipado vamos a mandar el aviso para todos el próximo 15 vence el periodo del Q1 ¿no? del primer trimestre de este año entonces las operaciones a partir del 16 con el vencimiento correspondiente de los QE 0 a 1 y así sucesivamente vamos a pedir la 64-01 así que acordate si vas a calendarizar a partir del 16 y te cae tu quid y esa deuda que estás pagando corresponde a un vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de marzo lleva la 64-01 así que por ahí te la podemos rechazar si no lo pusiste porque claro cuando la cargaste no era necesario pero a la fecha que vas a pagar es un requisito por ahí te la devolvemos la subís y la cursamos y si te acordás y sos reprevisor y la tenés y la subís en el momento sale joya así que acuérdense que a partir del 16 de mayo tenemos todos los vencimientos para las deudas que cayeron en el primer trimestre del año bueno acá pusieron los vencimientos estaban ahí para todos perfecto muy bien bárbaro bueno este bueno acá ya estuvimos viendo un poco esto a mí si querés antes de digamos de pasar a bueno tenemos sml que lo vamos a ver rapidito es la calendarización recuerden que todas las operaciones mayores a 10.000 dólares de pagos hablamos del mundo de giros al exterior tienen que ser informadas al banco central con 48 horas de antelación y una vez que nosotros recibimos esa validación por ahora no hay ningún control por monto o sea simplemente es una información que se manda todos los días consiguen canal de pago a las 48 horas es decir las operaciones que estamos presentando hoy van a ir para ser pagadas el día viernes este próximo viernes 48 horas hábiles correcto las que carguemos el viernes van a pasar siguiendo el ejemplo de Quique el martes que viene así que es muy importante nosotros les permitimos también calendarizar hasta cuatro días en el canal así que pueden ir planificando e ir enviando y también esas las mandamos a la planilla así que perfectamente hasta 96 horas pueden ir informándolas en nuestra plataforma digital y cargar la operación se revise y ya queda informada si Luis que ibas a decir lo de SML no SML creo que lo va a decir Leo Leo muy bien un tipo de inconveniente más que nada ya estamos cerca próximos al juego recordarles muchos ya realizaron seguramente pagos por reales pero recordarles que tenemos también la opción de SML que es el sistema de monedas locales básicamente y para hacerles un resumen y pasar a las actividades es la posibilidad de realizar pagos y cobros de bienes para importadores y exportadores a través de las monedas locales distinto es alternativo y es una posibilidad que está bueno obviamente Argentina Brasil y también Paraguay y Uruguay nos permite realizar los pagos de esa manera y es una alternativa que en lugar de ir vía mensaje SWIFT y con bancos corresponsales se realiza a través de un sistema de compensación intercambio a través de bancos centrales por lo cual el débito se realiza en la moneda local del importador y se termina realizando el crédito en el exportador también en su moneda local esto ya está disponible en nuestro canal seguramente muchos ya lo han experimentado también comentarles que está esa y tiene cupo esto también igual que si tienen que tener en cuenta que tiene cupo tiene los mismos controles y que también entra a jugar dentro de lo que es la calentarización si ahí preguntan ventajas puedo pagar más de un año es decir la deuda es para operaciones dentro de 360 días y solamente para pagos de impo exactamente operatoria de bienes de bienes no admite servicio tanto de impo de expo pero exclusivamente operatoria de importación y exportación de bienes ventajas y ventajas no sé Karina Olga lo dejo a tu criterio no pasamos por tantos tipos de cambios pasamos más que nada para los importadores que pasan de pesos a reales no tenés el cambio de divisas y algunos brasileños quieren ese tema la ventaja es que por ahí también trabajando mucho con el mercado de Brasil muchos se sienten más cómodos operando directamente con su moneda emiten las facturas en esa moneda por lo cual por ahí permite que fluya mejor el comercio por ese lado creo que se decúe un poquito más a las reglas del mercado brasileño creo que esa es una ventaja interesante por ahí acá hay una empresa y el tipo de cambio también opera mucho con SML y hay empresas que operan mucho si no cambia nada Alejandro costos es exactamente igual lo único que y es más te digo algo o sea tardás 48 horas si es menor a 10.000 y tenés 96 si vas a mayores de 10.000 porque el proceso del SML lleva 48 horas o sea tiene dos etapas la primera etapa se le informa al Banco Central este tipo de operación recibimos como una especie de ok o sea lo pongo para ser sencillo de entender y al otro día se debita la cuenta para pagar digamos ellos compensen con el Banco Central de Brasil porque en definitiva no hay un giro de divisas sino es un modelo de compensación es decir los bancos centrales al final del día ven a quién le deben compensar si la balanza de Argentina fue negativa Argentina le deberá pagar a Brasil o a la inversa entonces no hay mucha bueno no hay un comentario de una usuaria está bueno los comentarios es cierto que entran a jugar los feriados y que en una operación feliz no es por bajar el precio porque también tiene sus ventajas como comentamos anteriormente pero incluso en una operación feliz por debajo de los 10.000 dólares tenés un primer día por más que fluye y sea rápido de análisis en el cual se informa al central se utilizan las tasas para la compensación y al otro día sería equidad por lo cual eso sí sucede y ahora en este contexto se genera una ventaja que una operación por debajo de 10.000 dólares se analiza y se procesa en el mismo día cuando estamos hablando de una operación en divisa por lo cual ahí eso es una ventaja y el otro es el tema de que los feriados como bien menciona creo que Selina menciona los feriados entre bancos centrales exactamente un feriado ya implica ese descalce también exactamente bueno acá está exactamente BASA es un embajador de lo que es SML así es bueno y ahora tenemos la CIMI ya habíamos hablado qué tema qué tema no he unido la CIMI pero es muy importante este tema hoy en día la verdad que estuvimos el lunes con el centro despachante de aduana con nuestra cámara ABA y la verdad que para tratar con ellos hicimos un acuerdo para tratar con ellos los problemas que tienen y ahí nos enteramos de la cantidad de problemas que tienen tanto los despachantes que después nos llegan a los bancos ¿no es cierto? sí sí y que son de los clientes ¿no? de los importadores el grado de complejidad que ha puesto esto ¿no? más más que ahora antes te permitía elegir una una B con excepciones por ejemplo si vos tenías bienes de capital o tenías todo licencia en automática podías elegir una B ahora ya no está más eso tienes que ir por la A y el banco central te va a dar una A una C o una B a discreción y por ahí tenés vos por ahí tenés cupo de CIMI-A y te sale dando una CIMI-B con mezcla de licencias automáticas y no automáticas lo cual implica que los bancos no podamos pagar eso en forma total sino que va al proveedor una parte y la otra parte la tenés que financiar a 180 días ¿no es cierto? entonces bueno y además el problema que está que tenemos en los cambios de CIMI los que eran del año 2021 que después se cambió la CIMI por otra y te dieron una B los que eran del periodo de enero febrero que para el central las CIMIs en estado de salida son CIMI-A y después por algún motivo hubo que cambiarla por una CIMI por otra CIMI y el banco central te dio una CIMI-B y no nos deja aplicar esos pagos que se hicieron con una con una CIMI con una CIMI-B ¿viste? la verdad que no sé ahí no sé cómo vamos a hacer estamos aplicando criterios tratando de simplificar no quiero el problema ser el cliente pero la verdad que se nos está complicando muchísimo ni hablar de la CIMI-A después del 4 de marzo que se pagaron y después por algún motivo tuviste que cambiarla porque la mercadería cambió y no permite la CIMI modificaciones no permite si permitiría modificaciones sería bárbaro porque agarrás la misma CIMI y la cambiás y listo no tenés que anular esa y pedir una claro y cuando vas a pedir no es que automáticamente volvés al cupo de la no es así te da una B así las CIMI las excepciones no consumen cupo por más que te dé una A con LNA o bienes de capital no te consumen cupo pero pero si el banco central no te da una A si te da una A no hay problema LA, LNA no hay problema pero si te da una B y te mezcló licencias automáticas y no automáticas ahí estamos en un problema ¿no es cierto? ¿y cómo es la CIMI C? hoy es así mirá vos entras en Malvina el despachante tuyo entra en Malvina hoy el despachante decimos tiene que ser un rockstar ¿eh? tiene que ser el tipo brillante el capo de la de la compañía porque es el que te te va a permitir acceder al mercado de cambio o te va a dejar afuera ¿por qué? hoy se mete entonces le sale un mensaje medio confuso donde tiene donde le dan a elegir si es una CIMI B para despachar la mercadería sin giro de divisa o bien es una es una CIMI B para pagar a más de 180 días de plazo ¿no es cierto? elija sí si no elija no si elegís no te vas al banco central y ahí el banco central va a ser primero si tenés cupo de CIMI en base al año 2020 y 2021 de las dos el menor y prorrateado por mes más el 20% del saldo anual si te da ese saldo que andás a ver quién lo conoce porque nosotros pedimos tener ese saldo para informar a los clientes pero no no fue otorgado si te da una si no te da una el banco central se va a fijar si la posición arancelaria corresponde al listado de la CIMIC que salió el otro día en la comunicación 7490 o 7488 si está en la CIMIC y tenés cupo te va te va a dar una C y si no tenés saldo ni A ni de C te va a dar una B ¿cómo llego al saldo de la C? el saldo de la C es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor ejemplo en el año 2020 importé 10 millones de dólares en el año 2021 importé 12 millones de dólares ¿no? entonces para CIMI A tengo el cupo anual de 10 millones de dólares el menor pero para CIMI B la CIMIC tengo la diferencia entre 12 y 10 es decir para CIMIC tengo anual 2 millones de dólares ¿no? así que eso es lo que tenemos pedimos nosotros ABA pedimos un pornota al Banco Central que nos pase el cupo como hoy lo tenemos el cupo de importación de la 7030 fuimos a otros bancos que nos acompañan las cámaras y negaron no dijeron que no que no era necesario que los bancos sepamos el cupo que tienen los clientes así que eso que habíamos pedido nosotros la carta que habíamos redactado ese punto lo volaron y nada más que se pidió la base de la CIMIC al Banco Central para que así como baja la cepa impo de despacho baje la CIMIC para todos los bancos para que podamos controlar y ayudar a los clientes pero el cupo no los bancos no quisieron tener el saldo del cupo que para mí era fundamental por lo menos los clientes saben dónde están parados pero bueno exacto ahí están preguntando justamente eso no lo tenemos nosotros no lo sabemos es la pregunta del millón si 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 hay de GESA nos preguntan Diego lo mismo es un es la fórmula de la Coca-Cola versión 2022 si van a tener que hacerlos ustedes y más o menos calcular que por clave fiscal que por clave fiscal la FIP les permita entrar en mis operaciones aduaneras y ahí con el saldo de la CIMIC claro pero es un tema eso que ese saldo lo tiene el Banco Central hoy por eso nosotros de ABA le pedimos que nos den ese dato pero la mayoría de las cámaras de banco nos rechazaron esa propuesta así que seguimos sin cupo en el aire gracias Tano que sigue ahora bueno María danos un ratito que ahora vemos tu consulta la hora de jugar vale la hora de jugar la hora de jugar una actividad estuve esperando toda la charla para este momento fue una charla muy fuerte intensa ahora vamos a jugar seguramente para afianzar un poco de conocimientos para divertirnos también y que se nos haga un poquito más llevadero y no quedemos tan como Rocky ¿no Germán? totalmente totalmente vamos a a jugar un rato con un poquito de power yo quiero ver la última foto del slider antes de irnos a la sala a ver si los clientes se sienten siempre siempre y aparte ya me voy preparando para las próximas cuando vengan nuestros clientes a las próximas reuniones y ya saben cuál es la cuestión venir del lado de mi equipo Leo y así queda la cara de nuestros clientes algunos nos fueron poniendo en el chat que hacíamos algunos rechazos bueno ahí ya me imagino como es y esperamos que la cara sea como la del perrito cuando confirmamos que sale el pago bueno nos vamos a dividir en salas vamos a jugar un ratito y después ya volvemos para despedirnos ¿no Vale? sí vamos a dar una pregunta ahí mientras les pasé para los que literal dice acá Marianela que la carita son así literal como las que pusimos bueno tiene el link de la encuesta hay que mencionar a Vale al principio para los que nos quieren dejar un comentario o feedback de este primer módulo ya se los acabo de mandar todo lo que quieran lo vuelvo a pasar tomamos nota y súper agradecidos con los comentarios lo bueno lo malo mejor lo malo para nosotros porque vemos en qué tenemos que la crítica constructiva sí claramente y sentimos a ver cuando uno dice algo es porque bueno nada tiene ganas de que esas cosas mejoren y es lo que estamos haciendo ¿no? siempre hay margen de mejora así que cualquier sugerencia es bienvenida muchas gracias a todos por participar ha sido muy buena llegar hasta el final mira tenemos una audiencia muy buena muy buena gracias vamos a crear dos salas ahí como mencionaba Caro hace un ratito vamos a crear dos salas la idea es que en los últimos cinco minutos hagamos un juego para ver todos nuestros conocimientos volcados aquí es un rosco el famoso y conocido rosco en una sala voy a estar proyectando yo la pantalla en otra la sala Caro los distintos expositores que nos dieron a mano les agradecemos van a también estar ahí ayudando la idea es no ayudarlos mucho y pasar por la pregunta rápida en el rosco y acertar la respuesta correcta Caro espero que no hagas trampa yo voy a intentar hacer un poquito de trampa para ganar y después terminamos el jueguito y volvemos a la sala acá para finalizar el primer módulo así que van a tener una opción abajo que dice salir a la sala de reducidas al finalizar toquen esa porque si no van a salir del zoom pero volvemos a la sala de reducidas ahí vamos como que van a dividir las salas no sé qué can you see las salas 10 10 10 10 10 y Bueno, ¿todos alguna vez jugaron al Rosco? ¿Lo conocen de la tele el juego? Sí. Bueno, perfecto. Bien los que ya tienen el conocimiento. La idea del Rosco, ahí lo estoy poniendo en pantalla, es, vamos a pasar por algunos juegos de palabras de comercio puro. Yo los voy a ir enumerando el nombre. Acaba de empezar por lo que me doy cuenta. Tenemos que elegir la palabra correcta para ganar el juego. Nos falta Iván de Pineda. No, ahora lo vamos a contratar para el próximo año. Una palabra que empieza con la letra A, que es una oficina o un estado. Aduana, aduana, aduana. Perfecto, vamos, canten rápido. Empieza con la letra B. Son aquellos que, Dios mío, bienes, aquellos físicos que responden a la situación. Vienes. Vienes de acá. Están verdes. Si querés apretá la pantallita así podés compartir y se ve más grande. Arriba, la otra, la otra punta. La otra. La de al lado. Me perdí, me perdí el tiempo. Bueno, no importa. Empieza con C, dale. ¿Esta? Ahí está. Ese, corresponsal. Bien, se conoce. Yo no veo nada. No, ahora lo perdí. Voy a volver acá, perdón. Con Iván no lo ha pasado, che. Dale, dale, dale. Empieza con la letra D. Dólar. Dólar. Dólar, ¿no? ¿Ah? ¿Alguien dijo divisa o no divisa? Divisa. Divisa. La letra E. Contiene un conjunto de normas a través de las cuales el Banco Central requiere información con carácter de declaración jurada de entidades financieras. A otros sujetos, a su contralor, relacionado con su situación económica y financiera. Incoterms. ¿Qué es todo esto? Incoterms. No sé. ¿Hay otra? No, ahora me suena. No, empieza con I. Pasa palabra, así no perdemos tiempo. ¿Pasa palabra? Pasa palabra. Satea. Contiene la letra F. Persona física. O jurídica. Obtiene un beneficio económico en el exterior al cumplirse lo que dispone un documento legal. Beneficiario. 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 Perfecto. Empieza con la G. Acción. Tirar. 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 Contiene la H. Devolución de la operación que se realiza a los clientes indicándoles e inconsistencias que tienen. Rechazo. 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 Corrigo. Contiene la I. Requisito de dinero para el ingreso. Incoterms. 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 Cimi. No, contiene, contiene. Contiene. Cimi. Incoterms. Cimi. 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 la K, Arbitatura de Unidad de Capital Venga, viene el cambio Bien, bien, vamos Contiene la E L Perfecto Empieza por la M Mercado Mercado, cambio Mercado, a ver, vamos a moverlo Anduvo, perfecto Contiene la N Personas físicas y jurídicas que tienen relación de control Vinculada Vinculada, mirá vos A ver si funciona, excelente, estamos muchos verdes Comienza por la O ¿Contrato? No Instruye, pago para cancelar una obligación Ordenante Ordenante Escriben Escucho y pongo Obligación No Empieza con la P Empieza con la penesta Cumplimiento efectivo O abono de obligación de deuda Antes de la entrega efectiva Pago anticipado Pago anticipado Pago anticipado Poner el anticipado solo Perfecto Pago tú solo, muy bien Contiene la Q Embarque Embarque Así loca esta Vamos, así volvemos y les ganamos Tiene R Conjunto de medidas definidas por el regulador ¿Pago central? regulaciones B SRA B SRA Normativa B toldo central de la República Argentina No B SRA Norma No, B SRA Norma Después vamos a ver cuál era Norma Permala Comienza con la S Si soaring Se soaring Se soaring Se soaring imperaciones con el Gundo de la Yugoslania Se soaring 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 A ver si funciona Muy bien Comienza con la T operaciones por medio de las cuales una persona o entidad puede enviar transferencia transferencia excelente empieza con la U supervisa los sujetos obligados UIF UIF adentro, muy bien B corta, contiene la B corta depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales y autoridades monetarias estos activos se componen de diversas monedas de reserva, específicamente dólares y euros no lo sé pasa palabra divisa divisa puede ser divisa muy bien, perfecto corta W es el código que se usa para la sigla SWIFT contiene la X enviar o vender un producto exportar muy bien moneda de China no nos confundamos con los yenes tiene la Z tiempos con los plazo nos quedó la E veamos la vuelta con la E conjunto de normas a través del cual el banco central requiere información resoluciones requerimientos 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 es un pedido les doy una palabra la conjunta de normas resoluciones para mí yo digo regímenes y ustedes dicen la segunda también resoluciones ponemos resoluciones resoluciones informativos ¿quién dijo regímenes? resoluciones o regímenes regímenes cambiarios regímenes para mí resoluciones pero es lo mismo regímenes regímenes informativos probamos regímenes no entró era regímenes informativos ahí muy bien chicos el espíritu era jugar con las palabras y la otra regímenes informativos se quedaba ahí la otra que le ramos en vez de armas cambiarias cambiarias también y la divisa era reservas reservas y exportar exportador casi casi parecía era casi parecida la otra esa tampoco te va a pasar la opción es la próxima en el juego es parecida le vamos a decir a Caro que contestamos todas bien a ver qué nos dice son parecidas son parecidas bueno gracias vamos a la sala municipal sí salimos de acá gracias en el room genial sí sí salimos salimos de la sala y vamos a la a la otra 26 hemos terminado 100 puntos así todos dicen lo mismo bueno ¿qué hicieron? ya habían terminado ya habíamos terminado así que estaban charlando de la vida que lo habíamos hecho no habíamos terminado realmente habíamos terminado bueno genial entonces ¿cómo salió por allá? muy bien muy bien había muchas personas que dieron casi todas las respuestas correctas buenísimo acá también acá tuvimos temas de escritura acá le trajimos acá le trajimos a Luisa ah estaban con Luis vamos vamos con el manual traía traía el conocimiento bajo el brazo bueno no no salió muy bien y todos participaron así que eso fue lo más entretenido de todo hubo un par que tenían que esperar porque es esta es esta no no es esta y bueno pero funcionó la idea funcionó fue rápido concreto exacto y bueno lo importante acá que tratamos de un poco es el espíritu de lo que hacemos en comercio exterior no es todo esto tan difícil tan complicado pero buscamos en nuestro lado de divertirnos de trabajar en equipo de ayudarnos entre todos a resolver las cosas para el cliente y que salga todo muy bien así que bueno nada quería tenía una pregunta ahí de María Bijarra que me quedó pendiente así la hacemos y no sé si alguna preguntita ya estamos fuera de tiempo pero hacemos la de María si no las escriben en el chat que nosotros las descargamos y las vemos puntualmente o en general vamos a hacer algún mail si hay algunas consultas comunes y las mandamos a todos primero lo que vamos a hacer es mandar la presentación que me preguntaron la grabación tengo que preguntar si se puede la vamos a compartir cero drama por nuestro lado acá está la encuesta por favor respóndanla nos ayuda a entender qué temas hay vamos a ver si podemos agregar un módulo de CIMI si no haremos en unos porque también dependemos de reservar el Zoom no es tan fácil pero si lo podemos hacer haremos una de CIMI particular para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que me parece que es el tema de hoy los necesitan y los necesitan para atenderlos gracias a ustedes por estar nos vemos si Dios quiere el miércoles que viene la encuesta la agregamos en el mail no hay ningún problema nos vemos el próximo miércoles y las preguntas escríbanlas antes que nos vayamos para que nos queden registradas si las vamos trabajando y se las mandamos o personalmente o a todos como dijimos las que sean comunes para que nos enriquecemos y otra cosa que les agradezco la buena onda de ayudarnos entre todos de poner comentarios en el chat para ayudar a otros esta comunidad tiene que ser así nos tenemos que de vuelta ayudar entre nosotros a que podamos trabajar y hacer una Argentina mejor todos los días es difícil pero tenemos que contribuir a eso a que el país salga adelante y a poner de nuestro lado y pelear por las cosas para seguir siendo un país grande como es la Argentina cuesta es difícil pero bueno nada si nos rendimos creo que es peor así que siempre para adelante mil gracias tomamos las respuestas y nos vemos el miércoles que viene gracias a todos por quedarse gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias